Y Y Y Y Y Hey que tal chicas como estas bienvenidos Estan super bien el dia de hoy Hoy en otro video de haciendo un unboxing y review De las cosas que tenemos en el canal Que? De las cosas que tenemos en el estudio y nunca antes les habia hecho Ningun video al respecto Tienen parte 8 Tenemos dos cositas Que usamos de decoracion ahorita pero son super bellas Son los vasitos de Ed Bully Wolverine Vamos a hablar de cada uno de ellos muy a fondo Más que todas y como descripciones Y demas que nos ha parecido Son comodos, son solo para decoracion Que? Comencemos Lo primero es que cada uno de estos vasitos viene con una tarjetita de estas Me alcanzo a ver bien Ignoren que me puse pestañas El hecho es que bueno Dice Death Bully Wolverine Not For Salt Prohibida su venta Esto no se puede vender Yo he visto esto en Marketplace Exclusivo de Cinemark Death Bully Wolverine 25 de julio Solo en cines Ilustrado por Diego Olortegui Que es un artista latino de los comics en Marvel Y de las principales editoriales Ha dibujado personajes como el de Spiderman Netman 23 De los 4 Fantásticos entre otros Y nos muestran a Diego Ok, esta es una tarjeta de presentación de Diego Comencemos con The Pin Marino 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 Ok, lo primero que podemos ver de este Deadpool Es que uno es super lindo El material que tiene es un plástico Este plástico la verdad es super liviano Es un buen plástico Es chévere A mi me parece chévere Vamos a ver si les puede Tal vez Creo que tiene un poquito de saturación esto Entonces para que puedan ver mejor El vaso como tal Vamos a darle un poquito Acá Listo Ajá Podemos ver el color original del vaso Vemos que tiene una facción en su cara Que es muy Como sarcástica Que es muy de Deadpool Honestamente Vemos que el plástico tiene unas decoraciones Como de simulacionar la tela de la mascara original de Deadpool Me parece muy cool esa parte El cosito de acá atrás Para abrir y cerrar la parte de arriba del vaso Se hace disimular con la parte de atrás de la capucha Normalmente de Deadpool Osea Si lo ven de lado Se disimula muy bien esa parte Y si lo pegas bien esto Solo que lo deje medio abierto Pega muy bien Listo Todo es muy bueno Los relieves Todos se sienten muy bien Los ojos medio los puedes mover No sé por qué Que cool Puedes mover este ojo un poquito Pero un poquito Osea no es que se esté dañando Acá vemos detalles mínimos Por ejemplo la parte de esta del cuello Osea son detalles mínimos Que de verdad Me parece muy lindo Dice Cinemark Que pues es la marca El cine Que los hicieron Deadpool Wolverine Sorencines Marvel Siento que esta marca de agua Está muy linda Acá donde sale el pitillo O popote No sé como más le dicen Solo escucho esos dos términos Del pitillo Si Por acá lo abres Listo Le metes así la uñita Y lo abres Acá metes tu bebida Y no tiene nada dentro Listo No es Tan Tan hondo Pues literalmente Es el tamaño de la cabeza En total como unos Cuatro Ocho Como unos trece centímetros Casi Un poquito menos De bebida Cuanto es eso No te cuento Pero esta bien La verdad Siento que es un vaso muy lindo Siento que esta muy bien hecho Que todas sus piezas se complementan muy bien Que la cara como tal hicieron bien Siempre a almacenar todo el líquido Por ejemplo esto Lo sacaron solo en cines Y el evento O el combo como tal Que vendían Era como Rellenar este vaso Como infinitas veces Las veces que tú quisieras Si Y te compras tus palomitas Entonces siento que de igual manera Esto tuvo que haber durado bastante Y siento que ese Muy curioso Estar tomando acá Me parece muy chévere La verdad Vemos los detalles en las orejas O sea de verdad Relive acá en la oreja Tiene muchos detalles Es que uno así por encima Ese como Así Entonces te pones a fijar De verdad le metieron mucho empeño a esto Y eso que eso lo hemos visto El de Deadpool Como estar el de Wolverine Ok Y nada Lo primero que podemos ver de Wolverine Es que igual La cara está súper bien hecha Las facciones de Este tuvo que tener un poco más de trabajo obviamente Porque pues acá Si Es la máscara Pero digamos No tienes que ponerle que bien la boca Que tan Recontra bien la nariz Lo de las orejas Nada más Si Acá obviamente no tiene que ponerle orejas Pero tiene que ponerle otros detalles Entonces siento que también Se hace un complemento increíble Los detalles de la máscara De él Por ejemplo acá Las líneas Todos esos pequeños detalles Que pues Lo mismo les digo Por encima pasan desapercibidos Pero si te pones a detallarlos Es un trabajo Que de verdad vale la pena Y de verdad Tuvo su esfuerzo Para hacer un trabajo muy bonito De verdad Es algo muy lindo Es algo que está chévere La parte acá de la máscara Me parece increíble Como hacen esto O sea El detalle Creo que es la máscara antigua Si la que siempre O sea la original La que siempre usaba Wolverine No Una locura Acá pues obviamente No estuvo el detalle Como la capucha de Deadpool Pero Las ojitos Estos Los Se me fue Las alas de la máscara Alcanzar a taparle de lado El cosito donde se abre Y se cierra Para poder meter el líquido Ok Detalles de la cara como tal Acá vemos que está la boca Vamos a ponerlo un poco más cerca Olor a la boca Vemos la nariz Tiene hasta los orificios de la nariz Están tachados O sea De verdad es un detalle Muy lindo Los ojos de este Ay los ojos de este no se mueven Tienen Tienes una falla técnica Tienes una falla técnica También tiene acá su marca de agua De que pues es del cine También se lo prohibió su venta Acá tiene su cosito para abrir Si se dan cuenta Tiene como un mini 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 cosito Que deja así levantarlo Entonces lo vamos a alzar Igual También deja que meter todo el líquido Creo que son del mismo tamaño Por lo que me doy cuenta Son como Si del mismo No No cambia mucho Entonces Bien Bien ahí La verdad no se Siento que se metió mucho esfuerzo Mucha dedicación Mucho empeño a estas cosas Estos vasos me parecen increíbles Para decorar son súper chéveres Para estar tomando te ves muy O sea Siento que te ves muy curioso De una forma positiva De una forma de Que llamara atención De Tan chévere ese vaso Por ejemplo nosotros nos dimos cuenta De estos vasos Porque fuimos a un centro comercial Hagan otras cosas que teníamos que comprar Justo para las épocas Que estaba haciendo la película Y volvimos al señor Que iba así Nosotros Queremos Paso Y fuimos Y nos va a seguir Y nos vamos a seguir Nos vamos a seguir los dos Por suerte Entonces O sea Siento que de verdad Es una actriz y es muy hermosa Ahorita creo que ya no hay nada Lamentando en los cines Hay gente que lo está revendiendo Por otros lados Carayos Si yo tengo esto Yo no lo revendo Yo no los quiero revender Por ejemplo Ya son mías Pero Bueno Si los puedes conseguir Es algo muy lindo Que puedes llegar a conseguir La verdad A mi me gustaron mucho 100% recomendados Y pues es una muy buena referencia De la película Y queda como el recuerdo De la película Y todo Que es una película Increíble Que por mi me la repito 10.000 veces Es algo muy lindo La verdad Aquí también va el lugar Del pitillo Del popote Lo que sea Como se le digan Y siento que los diseños A pesar de ser vasos Tratan de disimular muy bien El hecho que es un vaso De verdad El plástico Los detalles que le hicieron Y demás Hace disimular muy bien El hecho de que es un vaso O sea que tú no miras bien hacia arriba Tú miras así Puedes una figurita y ya Hasta que ves esto Sabes que es un vaso Ok La rompieron Pero quiero saber ¿Qué opinas de esta? Déjame saber en los comentarios Escríbeme cualquier cosita Y estaré respondiendo Te mando un beso Y nos vemos en otro video Adiós Chau 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 Chau